Muy buenas, ¿qué tal? Queridos amigos, queridas amigas, pues muy bienvenidos nuevamente a esta sección de meditación Raja Yoga desde Brahma Kumaris España vía online. Nuevamente tengo el placer de poder compartir con ustedes otra sección más en donde he elegido un tema muy importante, muy interesante y es cómo superar las adversidades o las situaciones adversas meditando. Cómo superar las situaciones adversas meditando. Cuán importante, seguramente que a lo largo del día y a lo largo de vuestra vida os encontráis con muchas situaciones adversas, muchas situaciones, obstáculos que tenemos que superar. Entonces vamos a ver hoy cómo a través de este estudio, a través de un entendimiento que adquirimos con el conocimiento y sobre todo a través de la práctica de meditación, podemos ir superando y afrontando todas las situaciones adversas que se pueden ir presentando en nuestra vida. Incluso ya no sólo para afrontar las situaciones adversas, como el título decía hoy, sino para vivir de una forma mucho más liviana, mucho más agradable, disfrutar de todo, estar contento. En cuán importante, por eso siempre os menciono que hay que integrar la meditación en nuestras vidas, porque es una herramienta maravillosa para todo ser humano, sobre todo para conectar con tus cualidades originales, conectar con tus virtudes, conectar con tus poderes. Cuando tú conectas y despiertas todas las virtudes, todos los poderes y todas las cualidades, la calidad de tu vida cambia. Y entonces, como el título decía hoy, tú puedes superar muchas situaciones adversas que vemos a día de hoy que se presentan en nuestra vida. Y vivimos en un mundo difícil, vivimos en un mundo complejo, donde ya hemos llegado a un punto que todo está muy negativo. Entonces, qué maravilla y qué oportunidad tan bonita ante un mundo como está, poder yo afrontarlo de una manera diferente. Y a mí una de las cosas que me motiva, por eso a día de hoy estoy aquí compartiendo con ustedes, es poder ayudar a los demás, poder ayudar a los demás a despertar, porque podemos ayudar a los demás físicamente, eso está genial. Podemos ayudar a los demás económicamente, también está muy bien cuando alguien lo necesita. Incluso podemos ayudar a alguien a nivel de comida o de recursos, porque no tenga. También está genial y es muy necesario. Pero cuán importante es ayudar a un ser humano, a un alma humana, a salir de la tristeza, a salir de la ansiedad, de la depresión, de toda la negatividad que hay en este mundo. Cuán importante es eso. A mí me fascina este estudio uniendo el conocimiento con la práctica de meditación, porque cuando tú lo adquieres, cuando tú lo compartes, eso sirve de gran ayuda también para los demás. Incluso puedes ayudar a los demás a superar sus situaciones adversas. Esa es una experiencia que tengo maravillosa, ¿no? Cuando tú superas tus situaciones adversas, cuando tú afrontas la vida de una manera diferente, tu propio ejemplo ayuda a que los demás también puedan superar sus situaciones adversas, a que tengan otra perspectiva, porque ahí es donde vamos a profundizar. Para superar nuestras situaciones adversas tenemos que tener otra perspectiva, tenemos que tener otra visión de la situación y no afrontarla, superarla como algo grave, como un obstáculo, como algo negativo, sino todo lo contrario. Seguramente que de todas las situaciones adversas que habéis afrontado en vuestra vida o habéis superado, han sido un gran aprendizaje, han sido una gran lección y seguramente que te han hecho desarrollar muchos poderes, muchas cualidades y muchas virtudes, que es lo interesante, ¿no? Muchas veces si alguien no te muestra una debilidad, ¿cómo sabes que la tienes? Si una situación no viene, ¿cómo sabes si tú tienes desarrollado la paciencia, la tolerancia, la calma? Entonces muchas veces si lo viéramos desde esa perspectiva sería un continuo aprendizaje y indudablemente también tiene un porqué, vienen las situaciones adversas, ¿eh? Siempre lo decimos, ¿no? Nosotros lo que sembramos recogemos de manera consciente o inconsciente y hemos sembrado muchas semillas de forma inconsciente que ahora estamos obteniendo el resultado negativo. Si yo genero malos pensamientos hacia los demás, yo soy el primero que cree un sentimiento mal en mí, pero que eso llega también a los demás y eso después tiene una repercusión hacia mí. Si yo el cuerpo no lo utilizo bien, si yo no lo cuido, eso tendrá una repercusión. Entonces tendré que afrontar una situación adversa basada en una enfermedad o en algo que le pase al cuerpo porque a lo mejor no me he dado cuenta de que no lo he estado cuidando correctamente y a lo mejor lo ha podido estar cuidando en la alimentación, pero a lo mejor no lo has cuidado mentalmente porque el cuerpo, la mente repercute directamente al cuerpo. Entonces cuando yo tengo pensamiento negativo, desperdiciable, innecesario, eso va afectando a tu cuerpo poco a poco a tu energía, al sistema inmune, a los órganos. Entonces es muy importante entender todas estas cosas que muchas veces esas situaciones adversas que se presentan en nuestra vida, pues la hemos ido nosotros creando de forma inconsciente, igual que cuando no cuido las cosas materiales ni mis recursos, pues puede que después eso te falte, puede que te falten recursos, puede que se te estropee algo y a lo mejor no te has dado cuenta que no lo estás cuidando correctamente. Esto es muy sutil y eso tiene su repercusión. Pero más allá de eso, pues yo tengo que tener otra actitud. En el momento que viene la situación adversa, porque a lo mejor la he creado de forma inconsciente, yo tengo que tener una actitud diferente para afrontarlas y para superarlas. Y eso es lo que nos ayuda a la práctica de meditación. Es igual que el tiempo. Si tú no utilizas bien tu tiempo, pues normal que después tu tiempo será desperdiciable. Y eso es lo que ocurre. A día de hoy lo más importante que tenemos, lo más importante que tenemos los seres humanos o las almas en cuerpos humanos, es nuestros pensamientos y nuestro tiempo. Y eso es lo que te va a hacer crear las situaciones y superar las situaciones adversas de una manera diferente. Imaginaros que yo tengo que ir a un sitio o tengo que ir a trabajar a un sitio donde no es muy agradable, donde incluso el ambiente que hay allí no es muy bueno, lo cual no me gusta ir a ese trabajo. Pero tengo que ir porque necesito dinero, porque necesito una situación económica estable. ¿Cómo afronto, cómo supero esa situación adversa? Que a lo mejor volvemos a lo mismo. No es que sea una situación adversa, sino a lo mejor es una oportunidad que la vida te está mostrando para que tú desarrolles paciencia, para que desarrolles tolerancia, para que tú te fortalezcas. Muchas veces no nos damos cuenta, pero como hemos dicho al principio, de casi todas las situaciones adversas, es cuando más fuertes nos hemos hecho. Es cuanto más hemos despertado nuestras cualidades y poderes. Si no, observarlo y verlo en vuestra vida. Indudablemente cuando tú ya vas cambiando tu actitud, cuando vas cambiando tu conciencia, como diría, ya cada vez se presentan menos situaciones adversas, porque ya no depende de ti. O sea, lo que ocurra en este mundo no depende de mí, pero sí puedo generar también otro tipo de sentimientos. Que eso es lo que realmente ayuda a los demás. Yo no puedo cambiar a nadie. Yo no puedo cambiar el papel de nadie, ni cambiar la actitud de alguien. Yo puedo inspirar a alguien a que cambie de actitud. Esto es muy, muy importante de entender, porque muchas veces nos topamos una y otra vez en las relaciones, en todo tipo de relaciones. Nos topamos con esa pesitura de que quiero cambiar o quiero que el otro se comporte como a mí me gustaría. ¿Por qué no eres un ejemplo? Si tú quieres que alguien hable bien, ¿por qué no hablas tú bien? Eso le pasa mucho a los padres y los hijos. Que trabajo con niños pequeños. Si quieres que tu hijo hable bien, ¿por qué no le hablas tú bien? Por lo menos tú. Ya después en la calle no sabemos, cada uno habla como quiera. Pero ¿por qué no le inculcas tú el hablar correctamente? Hablando tú. Es una de las cosas que yo siento. Cuando tú eres un ejemplo, entonces ¿cuándo puedes ayudar al otro? Y puedes hacerle ver al otro que se está equivocando. Entonces esto es muy interesante. No nos damos cuenta. Y siempre nos enfocamos en la situación, siempre nos enfocamos en los demás, siempre nos enfocamos en el obstáculo. Muy bien, eso pasa, eso ocurre. Eso no está en tus manos. Pero ¿cómo afronto yo eso? ¿Qué perspectiva tengo de eso? Eso sí depende de ti. Yo una misma situación la puedo vivir de dos formas diferentes. O afrontándola y superándola de una manera correcta o tomando sufrimiento. Entonces al día de hoy en casi todas las situaciones adversas que se nos presentan en la vida, por no decir todas, tomamos sufrimiento o damos sufrimiento. Y es porque no tenemos la perspectiva correcta para afrontar esa situación. Que como hemos dicho, quizás hemos creado de forma inconsciente o la han creado otros y te repercuta a ti. Entonces cuán importante adquirir un conocimiento y sobre todo ir a la experiencia de meditación. Y eso es lo que trabajamos en la meditación Raja Yoga. Volver a ser consciente de quién soy. Volver a despertar mis cualidades originales como alma. Y eso de manera automática y natural es lo que va a hacer que las situaciones cuando vengan, yo las pueda superar y afrontar de una manera diferente. Porque acordaros, es mi perfección, son mis pensamientos hacia esa situación o hacia esa persona las que me hacen sentirme bien o mal. Esto es muy sutil. Por eso nada ni nadie es responsable de lo que tú piensas y sientes. Yo sé que esto no es fácil de asumir, pero es así. Hasta que no lo asumas y lo afrontes y te des cuenta de que lo que tú piensas y sientes en tu vida, el responsable eres tú. El otro puede generar en ti rechazo, pero es lo que yo muchas veces me paro y reflexiono. ¿Quién siente rechazo? ¿Y por qué siento rechazo? Entonces si te paras y te observas, te darás cuenta que quizás la otra persona se está comportando como sabe. A lo mejor no sabe hacerlo de otra manera. Por su educación, por sus hábitos, por sus circunstancias. Tú no lo sabes. Pero ahora que yo sienta rechazo hacia esa persona o hacia cualquier cosa, ¿no? ¿Quién lo está creando? Pues tu pensamiento hacia esa persona. Ahora, cambia el pensamiento. Con este ejemplo que os he puesto, ves a alguien que se comporta mal, alguien que incluso no te habla bien y tú lo haces personal. Y a lo mejor no te das cuenta o no entiendes que esa persona no está bien y por eso actúa de esa manera. Pero cuando hay un entendimiento, cuando entiendes que esa persona habla mal o te contesta mal o se comporta mal porque no está bien, ya no es tu... La situación es diferente. La situación es diferente. Por ejemplo, que trabajo en la educación. Entonces cuando sabes la razón por qué el niño se comporta mal, ya la actitud que tenga el niño, tú la entiendes y ya no causa rechazo en ti. Ya no causa malestar en ti, sino qué es lo que causa. Si no observarlo en vosotros mismos. Cuando tú ya tienes la razón y el entendimiento por qué alguien está mal, ¿qué es lo que tratamos? De ayudar. Entonces, fijaros, ante una misma situación, qué diferente es rechazar o ayudar. Y eso depende de ti. Entonces a mí este estudio, este conocimiento, me ha ayudado y me sigue ayudando a entender que detrás de todo hay una razón. Y eso no quiere decir que esté justificado, ¿eh? Siempre me gusta clarificarlo. Porque puede parecer que entonces estoy de acuerdo con lo que está pasando en este mundo y con las cosas que estamos viendo, tan crueles. No, para nada. Es que hay una razón detrás. Y esa razón, como la entiendo, eso me hace generar otros pensamientos y otros sentimientos hacia esa situación. Lo cual, el primero que se beneficia, ¿quién es? Tú mismo. Y ya no solo te beneficias tú mismo, sino con tu actitud, con tu comportamiento, beneficias a los demás. Si alguien te viene criticando y tú criticas con esa persona, tú estás criticando. Pero, ¿a qué estás ayudando a esa persona? A que fomente más la crítica. Si con este mismo ejemplo alguien viene criticando y tú lo escuchas, aunque no hables, también le estás fomentando la crítica. Pero en tercer lugar, tercer ejemplo, si alguien te viene criticando a otra persona, a cualquier cosa, ¿no? Pero tú, le cambias la conversación o tienes una actitud diferente, ¿a qué le estás ayudando a esa persona? A que cambie ese hábito. Y eso a día de hoy no es fácil. Porque muchas personas me dicen, José, es que todo el mundo critica, es que tengo un montón de amigos y amigas que se pasan todo el día quejándose, criticando. ¿Cómo lo hago? Claro, ahora mismo no es fácil porque el hábito ya es muy fuerte. Entonces tienes que ser muy persistente. Tienes que hacer un trabajo muy bueno, interno, primero para afrontar eso. Y segundo, para superar y cambiarlo. Yo ahora puedo decir que en casi todos los sitios que voy y me relaciono con las personas, hay veces que te puedes colorear un poquito de la negatividad que hay en todos lados, pero la mayor parte, la mayor parte, ya no me coloreo de la negatividad que hay. Que eso no es fácil, ¿eh? Estando el mundo como está. Pero incluso soy capaz de colorear. Es que es muy interesante cuando tú vas eliminando la negatividad que hay en ti, en tu mente, en tus emociones, en tus sentimientos. Es como que la negatividad de los demás ya no te toca. Está, tú la ves, la percibes, pero es como dentro de ti eso ya no está, sino lo que dentro de ti existe, la paz, el amor y la felicidad. Es como una protección para no afectarte por la situación de los demás. O la energía de los demás. Pero es que a la misma vez tu energía es tan poderosa, porque la energía del alma es tan poderosa, que ayuda a despertar esa energía poderosa que también es el otro que es un alma. Eso me pasa mucho ahora en las relaciones y allí donde quiera que me muevo. Y quizás a lo mejor no en un día, porque si hay alguien con mucha negatividad, hay alguien con hábitos muy fuertes, negativos, de ira, de crítica, de quejas, claro, por un día que tú le muestres esa paz, ese amor, no va a cambiar. Pero me di cuenta que a los sitios donde voy de manera constante ayudo a que los demás cambien su actitud. Entonces todas las situaciones son diferentes. Entonces para mí a día de hoy, aunque haya elegido el título este, no son situaciones adversas, sino son como grandes aprendizajes. Cuando voy a un sitio donde hay mucha negatividad, es un gran aprendizaje, es un gran reto. Y el reto siempre es el mismo, ¿eh? No es cambiar al otro, no es cambiar la situación, es cambiar mi forma de percibirla. Acordaros, para superar una situación adversa, no es cambiar la situación, la situación es. Es cambiar mi percepción y mi actitud ante esa situación. Y eso es lo que te va a ayudar a superarla. Después surgirá otra, y después otra. En este mundo que vivimos, estamos llenos de situaciones adversas, porque hemos creado ya mucha negatividad. Por eso, como siempre os digo, hay que integrar la meditación en nuestras vidas. Ya, ya. Como siempre también os digo, y vuelvo a reiterar, no importa las creencias que tengas, no importa tus ideas políticas, no importa de la religión que seas, o creas, todo ser humano necesita integrar la meditación en su vida. Porque la meditación Raja Yoga lo que hace es transformar todo lo negativo que hay en tu mente. Y todos tenemos muchos hábitos negativos en nuestra mente. Hayamos nacido donde hayamos nacido. Nos hayamos educado donde nos hayamos educado. Tengamos la cultura que tengamos, las creencias. Todo alma humana o todo ser humano, en su mente hay mucha negatividad. Lo cual, la meditación Raja Yoga, eso es lo que transforma tu conciencia. Porque, claro, la negatividad se ha instaurado en nuestra mente. Y eso ha creado una conciencia falsa, que le llamamos la conciencia de cuerpo, o el ego de la conciencia de cuerpo. Y eso es lo que tenemos que transformar todos. El ego de la conciencia de cuerpo que se ha instaurado en tu mente, y que se manifiesta a través de pensamiento, lo podemos ver, y que se expresa a través de sentimientos, palabras, actitud, comportamiento. Entonces, en realidad, el cambio está en tu conciencia. Y el cambio de conciencia, como siempre os digo, es volver a sentir quién soy. Cambian mis pensamientos, cambian mis sentimientos, cambian mis palabras, mi actitud, mi comportamiento. En primer lugar, en mí. Y en segundo lugar, hacia los demás. Y eso es lo que te va a ayudar a superar las situaciones. Pero si quiero cambiarlo de fuera, sin cambiarlo de dentro, entonces todo te supera. Entonces, en vez de superar las situaciones adversas, la situación te supera a ti. Que eso es lo que le está pasando a día de hoy a todo ser humano. Por eso hay tanto ira, por eso hay tanto suicidio, por eso hay tanta depresión, por eso existe tanto la ansiedad, por eso está el mundo como está. Ese es el... el... ¿Cómo diría? No me sale la palabra. Ese es el resultado de todo. Lo que estamos viviendo en esta humanidad y a nivel personal es el resultado de la conciencia en la que vivimos. Y por eso hemos creado tantas situaciones adversas. Nosotros mismos, sin darnos cuenta. Y ahora eso está creado, pues yo lo tengo que transformar. Lo tengo que transformar. En verdad, en verdad, los problemas no existen. El problema lo creamos nosotros, en nuestra mente. La situación sí existe. La situación viene. La dificultad viene. Pero acordaros, ¿cómo la percibo? ¿Cómo la afronto? Y eso depende de lo que haya en tu mente. Cuando en mi mente empiezo a crear pensamientos puros y positivos, veréis como todo lo es diferente. Todo tiene una solución. Todo. Todo tiene una respuesta diferente, una actitud diferente. Eso es lo que yo siento ahora, en este mundo. Que la situación viene y yo tengo siempre dos opciones. La opción que tiene casi todo ser humano a día de hoy, enfadarse, quejarse, criticar, preocuparse, generar ira, miedo, rechazo. Eso es sufrimiento. Eso es igual a sufrimiento. La opción que despiertas cuando meditas es que la puedes percibir diferente. Un aprendizaje. Un aprendizaje. Algo que me tengo que dar cuenta que no estoy haciendo bien. Voy a cambiarlo. Voy a cambiar mi percepción hacia esta persona. Porque ahora tengo un entendimiento. Porque ahora tengo un conocimiento. Entonces para mí compartir el conocimiento con ustedes y adquirirlo y sentir lo que soy es una responsabilidad. Pero una responsabilidad maravillosa. Porque cuando tú te sientes bien, ayudas a que los demás se sientan bien. Entonces bendita responsabilidad. No es una responsabilidad con exigencia, con miedo. Todo lo contrario. Para mí la mayor responsabilidad es sentir lo que soy. Y es que es lo que somos. Pero ahora hay que hacer el gran esfuerzo, que lo voy a explicar, para sentir quién eres, para cambiar la conciencia. Y es parar. Recordaros del primer paso. Parar. Y observarte internamente. Observar lo que piensas y sientes. A lo largo del día. En pequeñas paradas. Antes de irte a dormir. Levántate por la mañana tempranito. Haz ese esfuerzo. Integra la meditación en tu vida. No te marques tiempo. Hazlo. Más que el tiempo, hazlo. Y entonces irás viendo el resultado y tú irás marcando el tiempo. La excusa siempre es el tiempo. Pero el tiempo lo tenemos. Más o menos. párate, obsérvate. Acepta ese diálogo interno que hay en tu mente, que no será muy positivo. Y date cuenta de que ese diálogo es el que hace que tú percibas la situación a los demás, el mundo, de una cierta manera. Y ahora en tercer lugar, cambia tu diálogo interno. Introduce en tu mente pensamientos puros y positivos. Aquellos pensamientos que te hagan volver a sentir y despertar lo que tú eres. Hazlo. Y verás el resultado. Y el método es muy sencillo. Pero ahora hacerlo es lo que más cuesta. Porque ya hay muchos hábitos negativos en nuestra mente. Y tu propio ego instaurado en tu mente te dice No, no tengo tiempo. Yo meditar, José, si no tengo tiempo. Si es que no puedo. Ya te está poniendo tu ego resistencia porque no quiere morir. Todos tenemos tiempo. Todos. Más o menos. Entonces ahí es donde hay que tener, como siempre os digo, mucha determinación, mucha paciencia y mucha constancia. Parar. Observarte internamente. Aceptar ese diálogo interno. Hacerte consciente de él y aceptarlo. Y transformándolo, creando puro, pensamientos puros y sentimientos puros. A voluntad. Eso hará que tu conciencia cambie. Y que tu percepción hacia todo lo de fuera sea diferente. Y entonces cuando vas a afrontar o superar las situaciones adversas. Pero queda un secreto más. Como siempre dejo para el final. El secreto es que no estás solo. Que creo que por uno mismo a día de hoy no podríamos. Eso es lo que sentía, ¿no? Bueno, ¿cómo supero una situación adversa con miedo? Si lo primero que surge en mí es miedo o rechazo. Y de una manera muy fuerte. ¿Cómo supero eso? Claro, en verdad tienes que superar el miedo que se genera en ti. No la situación. Si no es el miedo que yo genero ante esa situación. O el rechazo. O el rencor. El odio. Cada uno sabrá. Entonces la meditación Raja Yoga nos ayuda a conectar con el único ser. El único alma. Que no adquiere rechazo. Que no tiene ego. Que no crea avaricia, ira. Y ya sabéis todos quién es ese ser. Porque todos en el fondo lo estamos buscando a ese ser. A ese alma. Que es Dios. Y tenemos una grandísima confusión creyendo que está en todos lados. Que está dentro de mí. Que somos parte de Dios. Y por otro lado creemos que es una autoridad todopoderosa. Que es puro amor. Que es pura paz. Entonces si ese ser estuviera en todos lados. Que es puro amor. Este mundo no estaría como está. Si ese ser estuviera dentro de ti. Que es puro amor. Que es pura paz. Tú no sentirías rechazo. No, por sentido común. Entonces eso es una gran confusión. Todos somos independientes. Todas las almas somos independientes. Lo cual este alma también es independiente. No está dentro de nadie. Ni está en todos lados. Si yo puedo conectar con él, claro. Pero es muy importante saber dónde está. ¿Y quién es? Y es un alma como tú y yo. Es un alma. Es paz. Es amor. La gran diferencia de ese ser con respecto a nosotros. Es que él no está en este mundo físico. No entra en ningún cuerpo. Porque si Dios entrara en un cuerpo, le pasaría igual que a nosotros. Crearía la conciencia de cuerpo. Entonces no sería Dios. Entonces este ser está en el mundo incorporal. Por eso siempre tendemos a mirar al cielo. Como siempre os digo, ¿no? Dios y todo el mundo mira al cielo o arriba. Y no es que esté en el cielo. Está en el mundo incorporal. Y tú el alma sabes dónde está ese ser. Y tú el alma sabes quién es. Y puedes conectar con él. Todas las almas podemos conectar con él. Como siempre os digo, no importa la creencia, no importa la idea política, no importa la religión que sea. Tú el alma puedes conectar con él. ¿Cuál es el gran problema? Que no sentimos que somos alma. Entonces nos hemos olvidado de nosotros mismos. Y cuando tú te olvidas de ti, ¿tú te vas a acordar de tu padre? ¿Tú te vas a acordar de dónde vives y de dónde vienes? ¿Es imposible? Pues igual pasa en este caso, así a nivel práctico. Nos olvidamos de quiénes somos y nos olvidamos de nuestro padre como alma. Claro, el personaje, José, tiene su padre, tiene su madre, tiene su familia en este mundo físico, por supuesto. Pero el alma, que es lo que soy, el ser, su padre es Dios. En el fondo todas las almas estamos buscando a ese ser. ¿Por qué creéis que se crean iglesias, templos, ermitas, imágenes, vírgenes? Y es el recuerdo de este ser. Que todos los estamos buscando. Entonces qué bonito es eso, ¿no? Sentir que soy un alma y poder sentir la energía de este ser. ¿Y eso con qué lo hago? Porque mucha gente dice, bueno, ¿y cómo siento a Dios, José? ¿Cómo lo recuerdo? Pues con tu mente y tu intelecto. Pero claro, tengo que estar en la conciencia de alma. Cuando estoy en la conciencia de alma, entonces ¿cuándo puedo recordarlo a él? En conciencia de cuerpo recordaré una imagen, una estampita, un amuleto. Pero no lo voy a sentir a él. Entonces es muy importante sentir la energía de este ser. ¿Por qué? Porque este ser es una energía pura. No entra en un cuerpo, no se ensucia como nosotros, no adquiere la conciencia de cuerpo. Y esa energía es la que te ayuda a eliminar toda la negatividad que hay en tu mente. Eso es lo que yo siento ahora en meditación. Conectar con el alma que soy y conectar con la energía de Dios. Y esa energía te puedo garantizar, por experiencia propia, que te va a ayudar a sentirte también, a eliminar toda la negatividad que hay en ti. Que eso es lo que te va a ayudar a superar todas las situaciones adversas en este mundo. Pero ya no solo a superar las situaciones, sino a ayudar a que los demás cambien. Entonces la energía de Dios lo que hace es ayudarnos a nosotros y nosotros lo que hacemos es ayudar a que este mundo cambie. No es que Dios vaya a cambiar el mundo como creemos. O que Dios te castiga, o Dios te quita, te da. No, no. Somos nosotros en conciencia lo que creamos todo lo que está pasando en este mundo. Entonces la energía de Dios lo que te ayuda es a cambiar de conciencia, a que tú sientas lo que eres y ahora tú ayudes a que este mundo se cambie. Ese es el sentido. Por sentido común, ¿no? ¿Dios va a venir con una varita mágica y va a cambiar el mundo? No. Dios te ayuda a que tú cambies para que tú puedas ayudar a que los demás cambien. Ese es mi sentimiento ahora y el de muchas almas que meditamos. Yo tengo que ser un cambio para que este mundo cambie. Yo si quiero que alguien esté contento, yo tengo que estar contento. Si no, ¿cómo voy a ayudar a que los demás cambien? Viendo cómo está el mundo. Y ese es el ejemplo que obtengo y el resultado que obtengo cada día. Si yo estoy feliz, si yo siento felicidad, yo siento amor, eso es lo que esparzo y eso es lo que despierto en los demás. ¿De acuerdo? Muy bien. Bien, os invito a la experiencia. Si no la tenemos, acordaros, es que hay mucho ruido en nuestra mente. Por eso hay que tener mucha paciencia. Muy bien, nos sentamos cómodamente. Con la espalda recta pero no rígida. Los pies bien apoyados en el suelo. Y ahora nos hacemos conscientes de nuestra propia respiración. Muy importante siempre, ¿eh? Cuando empezamos a meditar, pararnos, hacernos conscientes de nuestra respiración, respirar varias veces suave y profundamente. Para que nuestro cuerpo se relaje, se calme. Para que nuestras emociones y sentimientos también se vayan calmando poco a poco. Incluso para que nuestra mente también se calme poco a poco. Ven, siempre al principio es muy importante hacerte consciente de la respiración. Y respirar varias veces suave y profundamente. Puedes observar incluso como internamente, poco a poco, a través de la respiración, te vas recolocando. Te vas situando. Te vas haciendo consciente del lugar donde estás. Del sonido de la música. Pero ahora lo más importante es hacerme consciente de lo que pienso y siento. Ahora puedo observar lo que estoy pensando y sintiendo en este momento. Muy importante volver a desarrollar la capacidad de ser un observador de lo que pienso y siento. Observa lo que ocurre en tu mente y en tus sentimientos y tus emociones en este momento. Y fundamentalmente acéptalo. Acepta lo que estés pensando y sintiendo en este momento. No importa si tu mente se dirige al pasado o al futuro. No importa si tu mente se dirige al pasado o al futuro. Simplemente obsérvala y acepta. De esta manera nos vamos desidentificando y separándonos de aquello que pensamos y sentimos. Sigue observando y aceptando todo lo que ocurre en tu interior. Poco a poco también nos vamos dando cuenta de que no somos los pensamientos. Ni las emociones, ni los sentimientos. Por eso lo podemos observar. Cuando yo observo algo quiere decir que no soy eso que observo. Sigo observando y aceptando todo lo que ocurre en mi interior. Sigo desidentificándome y separándome de ello. Y ahora incluso puedo preguntarme. ¿Quién soy? ¿Quién soy realmente? ¿Quién es el que observa? ¿Quién es el que siente? ¿Quién soy verdaderamente? Y sentirás que tú eres el alma, el observador, la energía consciente. Yo soy el alma. Y mi naturaleza es la paz. Mi naturaleza es el amor. Mi naturaleza es el amor. Mi naturaleza es la felicidad y la luz. Soy un alma. La que observa. Y ahora, desde el alma, le hablo a mi mente. Y le digo, mente, soy luz. Soy paz. Soy amor y felicidad. Y observa cómo tu mente lo agradece. Háblale a tu mente. Háblale a tu mente. Desde el alma, que eres. Mente. Soy luz. Soy paz. Soy amor y felicidad. Y observa cómo tu mente lo agradece. Observa cómo tu mente se va llenando poco a poco de luz. De paz. De amor y de felicidad. Poco a poco nos vamos estabilizando en esta conciencia. En la experiencia de quién somos verdaderamente. Soy un alma de luz. Soy un alma de paz. Soy un alma de amor y de felicidad. Me estabilizo en esta conciencia. En esta experiencia. En esta experiencia. Soy un alma de luz. Soy un alma de paz. Soy un alma de amor y de felicidad. Y ahora en esta conciencia incluso puedo hacer un viaje con mi mente y mi intelecto. Podemos hacer un viaje a un lugar que está más allá del cielo y las estrellas. Un lugar de luz. Un lugar de luz. Un lugar donde solo existe silencio. Puedo incluso visualizar ese lugar en mi mente. Un lugar donde existe una luz roja dorada. Y puedo observar como en ese lugar reside un maravilloso ser. Un alma. Un ser de luz igual que yo. Pero que brilla por su hermosura. Su luz es pura. Y ahora me acerco a ese ser. Hasta el punto que siento como su luz me envuelve completamente. Su luz va limpiando toda la negatividad que hay en mi mente. Siento la energía pura de este ser. Como si fuera un sol espiritual. Siento como su luz va fortaleciendo mi paz. Mi amor. Mi felicidad. Y mi luz. Siento la energía de este maravilloso ser. La energía de Dios. Como me envuelve completamente. En ese lugar. Y ahora comparto esa energía con toda la humanidad. Convirtiéndome en un faro de luz. Convirtiéndome en un faro de paz. De amor y de felicidad para el mundo. Soy un faro de luz. Soy un faro de luz. De amor y de felicidad para el mundo. Convirtiéndome en un faro de luz. 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 que quiera. Cuando siento lo que soy, puedo sentir la energía de este maravilloso ser y compartirla con el mundo. Ahora respiro suave y profundamente. Empiezo a mover el cuerpo de forma ligera. Abro los ojos y lo cerrado. Y sonrío. Qué gran manera de afrontar las situaciones adversas. Con tu mirada, con tu actitud, con tu calma, tu paz, tu amor, tu felicidad. Qué diferente es superar todas las situaciones adversas de esta manera. Muy bien. Espero que hayáis disfrutado de la clase, de la experiencia de meditación. Si ha sido así, le podéis dar al like, al me gusta. Aquí abajo, en el apartado de comentarios, después del vídeo, podéis dejar vuestros comentarios, vuestras preguntas. Y os contestaré con mucha paz, mucho amor y mucha felicidad. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por ayudarnos a crear esta energía tan bonita, tan poderosa, que nos ayuda a nosotros y ayuda al mundo. Muchísimas gracias. Acordaros de tener mucha determinación, mucha paciencia y mucha constancia. Y las situaciones adversas serán superadas. Muchas gracias nuevamente. Que paséis una feliz, feliz semana. Que integréis la meditación en vuestras vidas y que nunca dejéis de sonreír. OM SHANTING OM SHANTING OM SHANTING